Bueno, para ello nuevamente tenemos aquí en estudios, hemos invitado al psicólogo Luis Goncalves, profesor adjunto de la Facultad de Psicología. Bienvenido Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están Humberto y Danilo? Muy bien, muy bien. Convulsionados por todas las noticias. Sí, 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 la verdad que sí, con todo el tema educativo, prácticamente hoy se nos ha ido todo el programa, además con muchas novedades que también tuvimos de primerísima mano con la presencia de Fernando Pereira. Pero no menos fuerte, quiero decirte, Luis, fue la reacción que comenzamos a recibir a partir del momento que hablamos sobre los ataques de pánico. El tiempo en televisión hace que en aquel momento habláramos de los síntomas, habláramos del crecimiento que ha habido también en cuanto a las consultas, pero no hablamos específicamente de los tratamientos y de lo que estamos realizando en Uruguay con respecto al tema ataques de pánico. Entonces, era más que lógico reiterar la invitación para hablar un poco de ello, ¿no? Es decir, en primer lugar, lo que decíamos el otro día, ¿cómo puedo detectar, cómo puedo darme cuenta, cómo puedo prevenirlo? O ¿cuáles son, cuando ya evidentemente tengo el ataque de pánico, cuáles son las posibilidades que tengo hoy por hoy de tratamiento aquí en nuestro país? Bueno, muy bien. La vez pasada habíamos generado como una alarma del crecimiento del pánico. Decíamos que era la vedette de los síntomas contemporáneos. Claro. Y es pertinente también dar una buena noticia en ese sentido. Cuando estamos hablando de estrategias del abordaje del síndrome de pánico, estamos hablando no de años ni de meses, sino que estamos hablando de horas y de días en los procesos psicoterapéuticos. Podemos afirmar que en menos de 10 sesiones se puede resolver una situación de síndrome de pánico que no contemple un alto grado de desorganización o de comorbilidad. Es decir, que no venga con agorafobia o con depresión. Pero un ataque de pánico que es incipiente o que se da por primera vez en una persona se resuelve en cantidad de horas, como les decía. Esa es la buena noticia. No hay un tratamiento nunca en psicología para todas las personas y para todos los problemas. Y el tratamiento específico que vamos a charlar hoy con ustedes se da para los trastornos de ansiedad en general. No sirven para depresión, por ejemplo, pero sí sirven para estrés postraumático, para fobias y para síndrome de pánico o ansiedad generalizada. O sea, cuando hablás de depresión hablamos de medicación. Generalmente sí. Es impensable abordar terapéuticamente o psicoterapéuticamente una depresión mayor, por ejemplo, sin ningún tipo de medicación. Y en el ataque de pánico puede no ser necesaria la medicación. Bueno, es lo que estamos investigando y nosotros tratamos de que si el paciente aún no está medicado, que pueda pasar por este proceso psicoterapéutico sin utilizar la medicación. El uso de la medicación ha variado de los 80 a esta parte. Al comienzo se medicaba con benzodiazepinas, después se comenzó a medicar con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, es decir, antidepresivos, ansiolíticos los primeros, antidepresivos los segundos. Y generalmente se combina con antidepresivos y benzodiazepinas a demanda. Nosotros, si el paciente no está aún medicado, tratamos de trabajar con técnicas que le llamamos de la psicotraumatología contemporánea, con un objetivo clave, que en el paciente de pánico esto se reafirma incluso más que en otros trastornos de ansiedad, es que la persona recupere la confianza en su propio cuerpo, lo que le va a permitir después recuperar la confianza en los vínculos y en la vida en general. Pero lo que intentamos recomponer es la autorregulación organísmica, porque básicamente el pánico comienza con un desarreglo neurovegetativo. Ahí está. Luis, la persona, el hombre, la mujer, tiene la sospecha, la presunción de que está ante la eventualidad de un ataque de pánico, que está comenzando a ser incipiente, va a la consulta. Y obviamente no se aplica una regla para todos los casos, como bien decías, pero ¿cuál es el primer abordaje que hacen ustedes? Bien, lo primero que hacemos es psicoeducación. Como decíamos la vez pasada, otra buena noticia es que nadie se muere ni nadie enloquece por un ataque de pánico. Y este es uno de los componentes del diagnóstico diferencial del ataque de pánico en relación a otros trastornos de ansiedad. La persona que sufre un primer ataque de pánico siente que va a morir, generalmente de una crisis del miocardio, de un ataque de corazón, o de que puede llegar a enloquecer. Una palpitación rápida. Sí, exacto. Porque es uno de los síntomas, la disritmia paroxística, las palpitaciones son uno de los síntomas característicos. Un detalle, en el caso de creer que estoy por tener un ataque cardíaco, los síntomas más o menos, todos podemos llegar a conocerlos. Pero decías, o también el temor a que puede llegar a enloquecer. Allí, ¿cuáles son los síntomas que teóricamente está sintiendo la persona que tiene ese ataque de pánico? Y básicamente, lo charlamos la vez pasada, es una pérdida de organicidad. El corazón se te dispara, los órganos telesensoriales se ven invadidos por estímulos, es como que te descentrás, perdés el centro, tenés alternancias de frío y calor, te viene un malestar gástrico, y esa pérdida de organicidad genera un malestar aterrador, en donde la persona piensa que el cuerpo ya no le funciona, que no le funciona, o que se disparó, o que se enloqueció. ¿Cuál es el botón entonces que aprietan ustedes, por decirlo de alguna manera, como para que esa persona vaya recuperando la confianza en la organicidad de su cuerpo? Exacto. Bueno, el pánico es básicamente una respuesta natural que tenemos frente a situaciones de peligro, que acá está utilizada de una manera errónea. Entonces, lo que hacemos es ver dónde la persona está desregulada, y generalmente se producen procesos de hiperventilación y una respuesta exagerada de todos los estímulos de alarma. Luis, durante la consulta y las técnicas que ustedes desarrollan con el paciente, ¿los llevan a ese lugar donde atravesó ese ataque de pánico, ese momento tan desagradable para él? Bien, eso es una de las diferencias más importantes que hay con los procesos psicoterapéuticos anteriores. Antes, si se evocaba una memoria o si se evocaba una memoria traumática, con suerte quedaba abierta hasta la próxima sesión. Ahora nosotros decimos que si convocás una memoria traumática, tenés que hacer algo. Hay que resolverla en ese momento. Y en eso se basa el proceso psicoterapéutico. Lo primero, a nivel de prevención, o mismo cuando sucede un primer ataque de pánico, se comienza trabajando con respiración. Bien. La respiración tiene que ser lenta y profunda. Y eso permite revertir la mayoría de los síntomas producidas por la hiperventilación. Que tenemos una vasoconstricción cerebral, una vasoconstricción torácica, parestesia, o sea, adormecimientos de algunas zonas del cuerpo, sobre todo en los puntos de contacto, tetáneas, o sea, contracciones musculares profundas, intensas, que son casi similares al rigor mortis. A veces las personas hiperventiladas se les dan vuelta a los dedos y quedan como garras. Entonces, generalmente, lo que le enseñamos son distintos tipos de ejercicios respiratorios para revertir esa respiración, que puede ser rápida y profunda o rápida y superficial. Entonces, lo que hacemos es una respiración lenta y profunda. Generalmente, involucrando primero los segmentos infradiafragmáticos, llenando el aire como si estuviéramos inflando un globo, llenando la panza de aire, luego el segmento torácico, reteniendo, haciendo una pequeña pausa de retención de aire entre la inhalación y la exhalación, y luego comenzando a exhalar muy lentamente, como si estuviésemos inflando un globo o desinflando un globo por una pajita, y presionando con los pies en el piso. A eso le sumamos la activación de lo que llamamos un lugar seguro, que es lo que busca toda persona con pánico, donde la persona se imagina cuándo fue la última vez que se sintió en seguridad, segura, en paz, sin ningún tipo de trastorno de ansiedad o sin ningún tipo de desarreglo neurovegetativo. Y eso está protocolizado. Nosotros nos vamos preguntando, por ejemplo, ¿cuándo sucedió esa escena del lugar seguro? ¿Dónde sucedió? ¿Cuánto tiempo dura la escena? ¿Qué es lo que representa la parte más, digamos, tranquila de esa escena? ¿Qué es lo que hay para ver? ¿Qué es lo que hay para escuchar? ¿Qué es lo que hay para sentir? Lo asociamos a todos los sentidos e instalamos una, digamos, relajación parasimpática inducida por esa respiración lenta y profunda. En breves minutos se revierte cualquier tipo de sintomatología previa al pánico o mismo de un ataque de pánico provocada por la hiperventilación. Y eso es una mecánica y una sugerencia que ustedes dejan ya estipulada para el paciente en el caso de que repita en su casa, en algún lugar. Exacto. Incluso se puede producir el síntoma, en el caso de que queramos prevenir, se puede producir el síntoma en el consultorio y ayudarlo a controlarlo, darle una puerta de salida a través de esos ejercicios respiratorios. Luego de que activamos ese vórtice terapéutico, se activa el vórtice traumático. En el pánico está absolutamente protocolizado y trabajamos. Por ejemplo, las primeras sesiones hacemos una muy buena anamnesis. Tratamos de, en la primera y la segunda sesión, a veces se puede hacer en una sola, tratamos de ver toda la historia de traumas previos de esa persona. Porque la persona no asocia el pánico a traumas, pero generalmente hay traumas. Más o menos recientes que están asociados al evento traumático. Hay veces que es algo que quedó marginalizado, decimos, del territorio existencial de la persona. Puede ser, por ejemplo, una mudanza en la infancia, puede haber sido un aborto, por ejemplo. Puede haber sido una situación de despido. Hay múltiples causas que generalmente son estresantes y que la persona en algún nivel la marginalizó de la conciencia y siguió para adelante. Quedó guardada allí y allí puede estar el nudo de la cuestión de lo que me está pasando ahora. Ahí va, se activa como un nudo que se conecta con alguna situación que puede ser reciente. Y eso es lo que muchas veces genera la conexión con la historia de traumas detrás del pánico. Cuando se descubre o se intuye por parte del terapeuta que el problema está por allí, ¿cómo se ataca para desanudar? Porque el tema o la sensación o la situación en definitiva va a seguir estando, yo la voy a seguir recordando. ¿Cómo revierto o cómo genero que el recuerdo no me provoque lo que me está provocando ahora? Bien, lo primero que hacemos es desensibilizar los ataques de pánico, porque los ataques de pánico son traumáticos en sí, como decíamos en el programa anterior, la persona no quiere y es lo primero que nos pide volver a experimentar esa situación. Entonces, lo que hacemos es, en la primera sesión, una buena anamnesis, nos puede llevar una o dos sesiones. En la segunda o tercera sesión damos estrategias de psicoeducación. La persona con pánico tiene un lenguaje particular, habla en paniqués, hace una interpretación errónea, pesimista y catastrófica de lo que lo pasa. Entonces, lo primero que le damos es psicoeducación para que la persona pueda comenzar a manejar esos ataques de pánico. Y ya en la primera sesión damos ejercicios respiratorios. Máximo, pensando en lo que transmite para su entorno también. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos, Luis? Bien, ahí estamos viendo una de las técnicas que se utilizan integrativamente. Nosotros utilizamos básicamente protocolos a partir de la técnica de EMDR. Esa técnica se llama TFT o Sotfield Therapy, que sería terapia del campo del pensamiento. TFT y EMDR son acrónimos de... Son una sopa de letras. Pero EMDR sería Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o sea, desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Ahí lo que está haciendo la terapeuta, que nosotros no se lo aplicamos al paciente, sino que el paciente se lo auto aplica, son activar puntos que nos llevan a la relajación parasimpática. El pánico básicamente, sistema nervioso autónomo vegetativo, se divide en dos ramas, la simpática y la parasimpática. En el pánico está hiperactivada la rama simpática. Es decir, nuestro organismo se está defendiendo contra la lucha, o se está defendiendo mediante la lucha o frente a la huida, frente a un peligro que no viene de afuera, sino que viene del interior, del propio cuerpo. Entonces lo que hacemos es activar y regular el sistema nervioso autónomo desde la otra rama, desde la parasimpática. Lo interesante que ha habido a nivel de las investigaciones es que asociando la memoria traumática a estos golpecitos que se dan sobre puntos específicos que en realidad descubrió la medicina china y que nos conectan con los órganos principales del organismo que estarían involucrados al sistema nervioso autónomo vegetativo, se van activando opiáceos internos que hace que la persona se tranquilice y esté en una sensación de paz bastante profunda. Esto a veces llama poderosamente la atención porque en cuestiones de minutos la persona revierte rápidamente una situación simpaticotónica y con simples toques en puntos específicos comienza a activarse el sistema parasimpático de relajación. Ahí teníamos una tortita de colores recién, ¿no? Me gustaría ir a la tortita de colores porque allí hay una serie de elementos con los que convivimos absolutamente todos, ¿no? Con el amor, con el trabajo, con la familia, con las amistades. Esto tiene que ver justamente con lo que por momentos, digamos, si en alguno de esos colores se nos dispara o tenemos o aparece algún tipo de trauma, puede ser el que nos esté generando, ya sea a nivel de la familia, ya sea a nivel del trabajo, el ataque de pánico. Y ahí pregunto, ¿cómo hago si asocio mi trabajo o mi familia al ataque de pánico? ¿Cómo hago para retornar a ese trabajo? ¿Cómo hago para seguir conviviendo con esa familia si el temor lo coloco, lo ubico en ese lugar? Bueno, esa tortita que habíamos, esa placa, nosotros la utilizamos para definir lo que es un territorio existencial en lo contemporáneo, ¿no? Y la hipótesis que tenemos es que la desintegración de los territorios existenciales, en el amor, en el trabajo, en el conocimiento, en el tiempo, en la salud obviamente, ¿no? Nos lleva y nos predispone a los trastornos de ansiedad. Cuando no le encontramos sentido a nuestro territorio existencial, ahí nos predispone para la depresión. Pero te sigo con la psicoterapéutica. Entonces, en las primeras sesiones, trabajamos en la anamnesis, activamos las respuestas del organismo para autorregularse, y después comenzamos desensibilizando los ataques de pánico que son de por sí traumáticos. El primer ataque de pánico, por ejemplo, el último y o el peor. Ahí ya avanzamos, trabajamos con estas técnicas y con otra técnica, que es EMDR, que sería desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares, y trabajamos con un doble foco de atención. Al mismo tiempo que el paciente se focaliza en las sensaciones que activamos previamente de tranquilidad y de paz, en la confianza en el vínculo psicoterapéutico, en la seguridad del consultorio, va a evocar la memoria traumática. En este caso, el episodio de pánico, el último, el primero y o el peor. Y ahí comenzamos a hacer con una herramienta muy simple, que puede ser, por ejemplo, esta herramienta. Le pedimos al paciente que lateralice los ojos, pensando en esa escena perturbadora. Y esto, entre otras cosas, genera una respuesta cerebral que recompone la arquitectura de la conexión interemisférica. La persona va a un hemisferio y a otro, y eso comienza a desactivar la amígdala cerebral, que está hiperactivada, y desbloquea el hipocampo que está bloqueado. Y eso va produciendo un efecto progresivo y gradualmente, en donde el evento traumático comienza a ser desensibilizado. Es decir, al tomar contacto con esa memoria perturbadora, ya la memoria perturbadora no nos produce ningún tipo de perturbación. Bueno, hoy Luis ha sido portador de buenas noticias. Digo esto porque, como él bien había dicho en nuestra anterior charla, de alguna manera había situado los ataques de pánico, como lo dijo él, un poco en la vedette de los temas que ellos trataban, pero no habíamos tenido tiempo de saber, por ejemplo, esto, con lo que hoy hemos estado desarrollando, que en unas pocas sesiones, que en unas pocas horas, en definitiva, estas situaciones para muchos de quienes hayan padecido o padezcan el ataque de pánico, puede ser, si se quiere por lo que has explicado, fácilmente solucionable. No en todos los casos, obviamente, pero de alguna manera, el brindar la esperanza de que esa sensación tan espantosa que tuve, bueno, es algo que puedo trabajar y, en definitiva, curar. ¿Podemos hablar de cura o esto es algo que permanentemente requiere de una atención por parte del paciente? No, no, generalmente se resuelve sin residiva sintomática. Lo único que sí, hay veces que tenemos que contactar, y eso está referido a la pregunta que quedó por contestar, con la historia de traumas previos. Claro, claro. Cuando no resuelve, digamos, la sintomatología de pánico, es porque generalmente hay un trauma previo que hay que desensibilizar. Y ahí utilizamos otra técnica que se llama búsqueda de la escena fundante, que es muy simple y es a partir de la sensación que está sintiendo la persona al evocar, por ejemplo, el síndoma de pánico, eso generalmente nos conduce a una historia de traumas previas. No a partir del pensamiento, de lo cognitivo, de alguna ideación, ni siquiera de las emociones. Entonces, la sensación sería como la vía regia al inconsciente. Luis, queremos agradecerte, decirles que... A la gente, impresionante la cantidad de mensajes. Y bueno, y decirles desde ya que el tema queda abierto. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y son muchas las preguntas que nos hacen llegar, pero un nuevo agradecimiento por tu presencia hoy en Arriba Gente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes para lo que soliciten. Ya me confirma la producción que...